Muy bien, de nuevo buenos días. Continuamos y empezamos ya con el trabajo más intenso, no quiero decir que la inauguración no sea trabajo, pero con el trabajo más intenso ya de reflexión y de debate. Es para mí un enorme placer poderles presentar a nuestra primera ponente que llevará a cabo lo que diríamos en términos académicos la lección magistral, la conferencia de inauguración, doña Rosario Silva de la Puerta. Doña Rosario Silva de la Puerta ha sido vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y durante muchísimos años, hasta 2021, si no recuerdo mal, fue miembro, fue juez de ese prestigioso tribunal. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es abogado del Estado y ha ocupado cargos muy relevantes en representación de nuestro país, de España. Yo quisiera destacar en este momento, simplemente porque ustedes tienen su biografía, su currículum en la documentación que se les ha mostrado, que ha impartido cursos de Derecho de la Unión Europea, en la cual es una verdadera experta, tanto en la Escuela Diplomática como en la Universidad Carlos Tergero, imagino que en ese máster tan prestigioso que dirigía el profesor Moreiro, la Universidad San Pablo Ceu y también en el ICADE. Goza de la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafor. Para mí, además, es un placer particular, singular, en la medida que es compañera en la Academia de Jurisprudencia, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Por tanto, Rosario, muchísimas gracias por haber aceptado. Ella nos va a hablar de un tema que yo creo que es fundamental, tanto para Europa como para América, algo que de alguna manera está en crisis en el plano mundial, que es el concepto de la democracia, los valores y principios y el concepto de la democracia. Muchas gracias, Rosario, tiene la palabra. Muchas gracias, Castor, por tus amables palabras. Como vienes de decir, mi intervención va a centrarse en examinar los valores y principios sobre los que se fundamenta la Unión Europea. La Unión Europea, como comunidad de derecho, se basa en una serie de valores y principios que, por un lado, son comunes a todos los Estados miembros y, por otro lado, son también propios de la Unión. Es cierto que en los tratados constitutivos de las comunidades europeas no existía una referencia explícita a estos valores y principios. Se trataba de tratados de naturaleza esencialmente económica, unos sectoriales como la CECA o el Euratom y otro general como la CEE. Y solamente en el preámbulo del tratado de la Comunidad Económica Europea existía una mención a la paz y a la libertad al afirmarse la voluntad de consolidar la defensa de la paz y la libertad, invitando a los demás pueblos de Europa que participan de dicho ideal a asociarse a su esfuerzo. Fue en diciembre de 1973 cuando, en una declaración de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros sobre la identidad europea adoptada en Copenhague, se identificaron por primera vez los valores comunes a los Estados miembros. Democracia representativa, Estado de Derecho, Justicia Social y Respeto de los Derechos Humanos. Pero es a partir del Tratado de Maastricht que entró en vigor el 1 de noviembre de 1992 cuando la referencia a los valores democráticos y, entre ellos, al Estado de Derecho, se integra explícitamente en los tratados. Así, en el preámbulo de este tratado, los Estados miembros quisieron confirmar su apoyo a los principios de libertad, de democracia y de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. En la actualidad, el Tratado de la Unión Europea, en su preámbulo, hace referencia a estos valores al afirmar que la Unión se inspira en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y se adhiere a estos principios, así como a los derechos sociales fundamentales. Pero, además de esta referencia en el preámbulo, los valores y principios de la Unión se encuentran recogidos en el artículo 2 del TUE, que estipula que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los Derechos Humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Pero no es solo el artículo 2 el que recoge estos valores y principios. También hay otras disposiciones de derecho de la Unión que se refieren a los mismos. Así, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su preámbulo, recuerda que la Unión está fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Por otro lado, el articulado de la Carta precisa el alcance de estos valores y principios. En el artículo 1 respecto de la dignidad humana, los artículos 6, 10 a 13, 15, 16 y 45 respecto de la libertad, los artículos 20, 21 y 23 respecto de la democracia, y el 51 en cuanto al respeto de los derechos humanos. Por lo que se refiere al contenido de estos principios y valores, comenzando por la dignidad humana, existen numerosos textos normativos de derecho derivado que hacen referencia a este valor, habiendo el Tribunal de Justicia interpretado y aplicado el mismo, sobre todo en relación con las disposiciones en materia de asilo e inmigración. Así, en la sentencia de 12 de noviembre de 2019, Javguín, interpretando la Directiva 2013-33 sobre normas de acogida a los solicitantes de protección internacional, el Tribunal afirmó que las sanciones que puedan imponerse por los Estados miembros para los casos de violación grave por el solicitante de asilo de la normativa aplicable en los centros de acogida, así como en los casos de comportamiento violento grave por su parte, pueden tener por objeto las condiciones materiales de acogida, pero se deben preservar unas condiciones de vida dignas. Con ello, se pretende garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y la plena aplicación del artículo 1 de la Carta. A este respecto, el respeto de la dignidad humana exige que la persona de que se trate no se encuentre en una situación de privación extrema que no le permita hacer frente a sus necesidades más elementales, como alojarse, alimentarse, vestirse y lavarse, y que menos cabe por ello su salud física o mental o le coloque en una situación de degradación incompatible con su dignidad. También, respecto de la libertad, esta se manifiesta en muy variados aspectos. Libertad de circulación y de residencia, como derecho integrante de la ciudadanía europea, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, libertad de las artes y de las ciencias, libertad de reunión y de asociación, libertad de expresión y de información, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Centrándonos en el derecho a la libertad estricto sensu, el Tribunal de Justicia, interpretando disposiciones relativas a la cooperación judicial en materia penal y al asilo e inmigración, ha circunscrito este derecho. Así, en su sentencia de 30 de junio de 2022, Vallsalvis declaró que la amenaza a la seguridad nacional o al orden público solo puede justificar el internamiento del solicitante de asilo si su comportamiento individual representa una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad o a la seguridad interior o exterior del Estado miembro de que se trate. También, en relación con la orden de detención europea, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 16 de julio de 2015, Laningan, afirmó que, dado que la emisión de una orden de detención europea no puede por sí sola justificar la detención de la persona buscada durante un periodo que sobrepase el tiempo necesario para la ejecución de la orden, la autoridad judicial de ejecución solo puede decidir mantener a esta persona en detención si el procedimiento de ejecución de la orden se ha llevado a cabo de manera suficientemente diligente y, por tanto, la duración de la retención no tiene carácter excesivo. En cuanto a la democracia, encuentra su concreción en el título 2 del TUE, que contiene las disposiciones sobre los principios democráticos, reconociendo que el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa, que sus ciudadanos están directamente representados a través del Parlamento Europeo, que todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión y que los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a exponer la voluntad de la ciudadanía de la Unión. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, PUNPIC, que el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa, que encarna el valor de la democracia y que ésta constituye, en virtud del artículo 2, uno de los valores en los que se basa la Unión. Además, y como parte de los derechos que otorga la ciudadanía europea, el artículo 20 del TUE reconoce a los ciudadanos de la Unión el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en que residan en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado y el derecho de petición al Parlamento Europeo. Por otro lado, el artículo 11 del TUE, las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión, debiendo mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. El valor de la democracia conlleva, según el Tribunal de Justicia, el respeto del principio de la separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de derecho. El Tribunal se ha focalizado en la necesidad de garantizar la independencia de los tribunales, en particular frente al Ejecutivo y al Legislativo. Si ninguna norma de derecho de la Unión impone a los Estados miembros un modelo constitucional concreto que regule las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, especialmente en lo que se refiere a la definición y a la delimitación de sus competencias, sin embargo, los Estados miembros deben respetar las exigencias de independencia de los órganos jurisdiccionales que se derivan tanto del artículo 2 del TUE como de los artículos 19, también del TUE y 47 de la Carta. Para ello, resulta importante que los jueces se encuentren protegidos frente a intervenciones o presiones externas que puedan amenazar su independencia. Como ha afirmado el Tribunal de Justicia, por ejemplo, en la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Eurobox Promotion, las reglas aplicables al Estatuto de los Jueces y al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales deben permitir excluir no solo cualquier influencia directa en forma de instrucciones, sino también las formas de influencia más indirecta que pudieran orientar las decisiones de los jueces de qué se trate y evitar de este modo una falta de apariencia, de independencia o de imparcialidad, que pudiera menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables, en una sociedad democrática y en un Estado de derecho. Esta necesaria independencia de los tribunales frente a la injerencia de otros poderes del Estado ha sido examinada por el Tribunal en relación, por ejemplo, con los procedimientos de nombramiento de los jueces, también lo ha hecho en relación con los procedimientos que rigen la adscripción de los jueces en comisión de servicios, las normas relativas al régimen disciplinario, las que rigen la edad de jubilación y las relativas a la composición de determinados órganos jurisdiccionales. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ya de su sentencia de 29 de octubre de 1980, Roquette Freire, ha reconocido que la participación del Parlamento Europeo en el proceso legislativo representa un elemento esencial del equilibrio institucional deseado por el Tratado y es el reflejo en el ámbito de la Unión de un principio democrático fundamental según el cual los pueblos participan en el ejercicio del poder a través de una asamblea representativa. Además, este sistema de democracia representativa ha sido completado por el Tratado de Lisboa con instrumentos de democracia participativa como el mecanismo de la iniciativa ciudadana europea cuyo objetivo es fomentar la participación de los ciudadanos en el proceso democrático y promover el diálogo entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión. Por lo que se refiere al valor del Estado de Derecho algunos de sus aspectos se encuentran protegidos por el artículo 19 del TUE que como ha firmado el Tribunal de Justicia concretiza dicho valor e impone a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la obligación de garantizar la plena aplicación del derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial efectiva de los derechos que este ordenamiento jurídico confiere a los justiciables. También el artículo 2 apartado A del Reglamento 2020-2092 relativo al régimen general de condicionalidad declara que a los efectos de dicho reglamento se entenderá por Estado de Derecho el valor consagrado en el artículo 2 que comprende los principios de legalidad que implica un proceso legislativo transparente democrático pluralista y sujeto a rendición de cuentas de seguridad jurídica de prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo de tutela judicial efectiva que incluye el acceso a la justicia por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales también en lo que respecta a los derechos fundamentales de separación de poderes y de no discriminación e igualdad ante la ley igualmente los artículos 47 a 50 de la carta que forman parte del título sexto denominado justicia garantizan respectivamente el derecho a un recurso efectivo y a acceder a un tribunal imparcial la presunción de inocencia y los derechos de la defensa los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y de las penas y el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción en cuanto al principio de igualdad los artículos 8 y 10 153 y 157 del tefue precisan el alcance de los valores de igualdad no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres y permiten al legislador de la unión adoptar normas de derecho derivado concretamente el artículo 8 establece como principio de naturaleza transversal que debe informar las acciones de la unión la eliminación de las desigualdades y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y el artículo 10 en la misma línea obliga a la unión en la definición y puesta en práctica de sus políticas y acciones a combatir cualquier tipo de discriminación el artículo 153 apartado 1 letra i se refiere a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y el artículo 157 apartado 1 a la igualdad de remuneración entre trabajadores masculinos y femeninos por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor el TFUE también contiene diversas disposiciones que consagran el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad entre ciudadanos de la unión empezando por el artículo 18 que establece con carácter general este principio y continuando por distintas disposiciones que concretizan la no discriminación por razón de la nacionalidad en diversos ámbitos así el artículo 45 por lo que se refiere a la libre circulación de trabajadores el 55 en cuanto a la participación financiera en el capital de las sociedades el 40 en materia de política agrícola o el 95 en materia de política de transportes por último y como decíamos anteriormente el TFUE contiene ciertas disposiciones que atribuyen competencia normativa a las instituciones para legislar en materia de igualdad y no discriminación concretamente podemos citar el artículo 19 que atribuye al consejo la competencia para legislar a través de procedimiento legislativo especial para combatir las discriminaciones basadas en el sexo la raza o el origen étnico la religión o las convicciones la minusvalía la edad o la orientación sexual o los artículos 153 y 157 que atribuyen al Parlamento Europeo y al Consejo la competencia para legislar a través del procedimiento legislativo ordinario en materia de igualdad entre hombres y mujeres por lo que se refiere al empleo y al trabajo incluida las remuneraciones esto por lo que se refiere a cuáles son los principios su contenido y su regulación pero además los valores recogidos en el artículo 2 y compartidos por todos los estados miembros definen la identidad misma de la Unión Europea como ordenamiento jurídico común con características específicas al proceder de una fuente autónoma constituida por los tratados estar dotado de primacía sobre los derechos de los estados miembros y gozar de efecto directo toda una serie de sus disposiciones aplicables a los nacionales y a ellos mismos estas características han dado lugar como ha reconocido tribunal en su dictamen 2 barra 13 sobre la adhesión al convenio europeo de derechos humanos a una red estructurada de principios normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus estados miembros y a los estados miembros entre sí los cuales están comprometidos en un proceso integrador de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa estos valores enumerados en el artículo 2 son valores comunes a todos los estados miembros como el tribunal ha afirmado en su sentencia de 6 de marzo de 2018 ACMEA el derecho de la Unión se asienta en la premisa fundamental de que cada estado miembro comparte con los demás estados miembros y reconocen que estos comparten con él una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Unión esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre los estados miembros en el reconocimiento de esos valores y por tanto en el respeto del derecho de la Unión que los aplica estos valores compartidos fundamentan tanto el principio de reconocimiento mutuo como el principio de confianza mutua que como ha reconocido el Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de julio de 2018 LM tienen una importancia fundamental en el derecho de la Unión dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores más específicamente el principio de confianza mutua obliga a cada uno de los estados miembros en particular en lo que se refiere al espacio de libertad seguridad y justicia a considerar que todos los demás estados miembros respetan el derecho de la Unión y muy especialmente los derechos fundamentales reconocidos por ese derecho en definitiva estos valores tal como han sido desarrollados sobre la base de los tratados y en la jurisprudencia del tribunal encuentran su fuente en los valores comunes reconocidos y aplicados por los estados miembros en sus propios ordenamientos jurídicos pero por otro lado estos valores no son como ha reconocido el Tribunal de Justicia en la sentencia de 16 de febrero de 2022 Hungría contra Parlamento y Consejo simples declaraciones de intenciones de carácter político o meras orientaciones muy por el contrario son valores que forman parte de la identidad misma de la Unión como ordenamiento jurídico común y que se caracterizan o se concretizan en obligaciones jurídicamente vinculantes para los estados miembros en concreto por lo que se refiere a la obligación del respeto del Estado de Derecho el Tribunal ha declarado que es una obligación de resultado que se deriva directamente de los compromisos contraídos por los estados miembros frente a los más estados miembros y respecto de la Unión en este sentido conviene recordar que el respeto de estos valores y principios constituye una condición para el ingreso como Estado miembro en la Unión El artículo 49 del TUE exige que cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos pueda solicitar el ingreso como miembro de la Unión Como ha afirmado el Tribunal en la sentencia de 20 de abril de 2021 República este artículo 49 precisa que la Unión reúne a estados que libre y voluntariamente hayan hecho suyos respeten y se comprometan a promover los valores comunes mencionados en el artículo 2 Pero no basta con que un Estado miembro respete esos valores en el momento de su adhesión a la Unión Es necesario también que continúe respetándolos durante todo el tiempo de su permanencia dentro de la Unión Dado que el respeto de esos valores no puede reducirse a una obligación que debe cumplir el Estado candidato para adherirse a la Unión y de la que podría liberarse después de su adhesión De ello se deduce que el respeto por un Estado miembro de los valores consagrados en el artículo 2 constituye un requisito para poder disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicación de los tratados a dicho Estado miembro y por lo tanto un Estado miembro no puede modificar su legislación de modo que dé lugar a una reducción en la protección del valor del Estado de Derecho Dado que los valores reconocidos en el artículo 2 definen la identidad misma de la Unión como hemos dicho esta debe tener la posibilidad de defenderlos en efecto de nada serviría el proclamar unos principios y unos valores en textos normativos aunque sean de máximo rango si luego no existen mecanismos eficaces que garanticen su respeto pues bien el derecho de la Unión cuenta con una serie de mecanismos que vamos a examinar que garantizan el respeto de estos valores a estos efectos el derecho de la Unión prevé en primer lugar un procedimiento especial que es el contemplado en el artículo 7 del TUE el cual tiene por finalidad permitir al Consejo sancionar las violaciones graves y persistentes de los valores contenidos en el artículo 2 para obligar al Estado miembro de que se trate a poner fin a dichas violaciones como ha reconocido el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 16 de febrero de 2022 ante dos recursos de anulación interpuestos por Hungría y Polonia contra este reglamento contra el reglamento de condicionalidad dice el ámbito de aplicación del procedimiento del artículo 7 abarca la totalidad del conjunto de valores contenidos en el artículo 2 y además este artículo 7 permite cubrir cualquier violación grave y persistente de dichos valores en segundo lugar además del procedimiento del artículo 7 tenemos el procedimiento del recurso de incumplimiento el recurso de incumplimiento previsto en los artículos 258 a 260 del Tfue permite sancionar las posibles infracciones por parte de los estados miembros del artículo 2 este mecanismo permite a la comisión o a otro estado miembro demandar ante el tribunal de justicia al estado que haya incumplido las obligaciones que se derivan de su pertenencia a la unión la sentencia en un recurso de incumplimiento en caso de estimarse declarará que el estado miembro demandado ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las posiciones de derecho de la unión que haya infringido y conforme al artículo 260 estará obligado a adoptar las medidas necesarias para su ejecución en el supuesto de que no haya ejecutado la sentencia el artículo 260 en su apartado 2 permite a la comisión que someta el asunto al tribunal de justicia después de haber ofrecido a dicho estado miembro la posibilidad de presentar sus observaciones en este segundo recurso la comisión debe pedir al tribunal la imposición al estado que no ha ejecutado la sentencia que declaró el incumplimiento de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva indicando el importe y considere adaptado a las circunstancias el tribunal de justicia es el que luego debe establecer la cuantía de la multa siendo la propuesta de la comisión una mera orientación pero no estando vinculado por ella este mecanismo ha sido utilizado por la comisión en cuatro ocasiones demandando a Polonia por violación del artículo 19 del TFUE que como hemos visto es la concretización del valor del estado de derecho contenido en el artículo 2 tenemos un ejemplo en el asunto comisión contra Polonia en el C619-18 en el que la comisión demandó por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 en relación con el 47 de la carta al reducir la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo y aplicar esta medida a los jueces de dicho tribunal en ejercicio nombrados antes del 3 de abril de 2019 y por otra parte al atribuir al presidente de la República la facultad discrecional para prorrogar la función jurisdiccional en activo de los jueces de ese tribunal una vez alcanzada la nueva edad de jubilación el Tribunal de Justicia estimó el recurso de la comisión al considerar que aunque es posible reducir la edad de jubilación de los miembros de la carrera judicial sin embargo es necesario que tal medida esté justificada por un objetivo legítimo y sea proporcionada en relación con este y siempre que no permita suscitar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad del tribunal de que se trate frente a elementos externos una tercera o un tercer instrumento que existe en el derecho de la unión para garantizar los principios y valores en los que la unión se fundamenta es el de las medidas cautelares el artículo 279 del TFUE preceptúa que el tribunal de justicia podrá ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos en que esté conociendo conforme a los artículos 160 a 166 del reglamento de procedimiento una demanda de medidas provisionales solo es admisible si proviene de una de las partes en el asunto de que conoce el tribunal y la competencia para pronunciarse es del vicepresidente del tribunal para otorgar una medida cautelar es necesario que concurran las siguientes condiciones primero que se establezca que su otorgamiento se justifica de hecho y de derecho a primera vista lo que se conoce como el Fumus Boni Iuris segundo que sean urgentes en el sentido de que sea necesario para evitar un perjuicio grave e irreparable a los intereses de la parte que lo solicita y que se adopten y produzcan sus efectos antes de la decisión del asunto principal y luego hay que a su vez el procedimiento debe el tribunal debe proceder a una ponderación de los intereses en juez el tribunal de justicia ha tenido que pronunciarse hasta la fecha en cinco ocasiones sobre solicitudes de medidas cautelares por parte de la comisión en recursos interpuestos por dicha institución contra Polonia por incumplimiento de las obligaciones que le incumben a este Estado miembro en virtud del artículo 2 Otro instrumento para garantizar el respeto de los valores y principios en los que se fundamenta la Unión son las cuestiones prejudiciales En efecto el sistema jurisdiccional de la Unión Europea se caracteriza por una clara descentralización que se deriva del reconocimiento a los jueces de los Estados miembros de su condición de jueces de derecho de la Unión Como el tribunal ha afirmado de forma reiterada el juez nacional lleva a cabo en colaboración con el tribunal una función que se les atribuye en común para asegurar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados La existencia de un sistema jurisdiccional descentralizado en el seno de la Unión exige que haya un mecanismo que garantice la unidad del derecho de la Unión y que esta unidad no se vea comprometida La posibilidad de divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros podría comprometer la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión y atentar contra la exigencia fundamental de la seguridad jurídica Para ello los autores de los tratados constitutivos previeron un sistema de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales que es la cuestión prejudicial El procedimiento de remisión prejudicial constituye la piedra angular del sistema jurisdiccional descentralizado concebido por los tratados al establecer un diálogo de juez a juez entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que tiene como finalidad garantizar la interpretación y aplicación uniforme del derecho de la Unión Pues bien también a través del mecanismo de la cuestión prejudicial el Tribunal de Justicia ha ayudado a los órganos jurisdiccionales nacionales en su labor de garantizar el respeto de los valores del artículo 2 en su Estado miembro respectivo aunque el Tribunal de Justicia no puede a través de una cuestión prejudicial declarar el incumplimiento de un Estado miembro dado que esto solo puede hacerlo a través del recurso de incumplimiento que acabamos de ver sin embargo si puede en el marco de la cooperación judicial instaurada por el artículo 267 dar al órgano jurisdiccional nacional los elementos de interpretación del derecho de la Unión que pueden serle útiles para determinar si la legislación nacional es o no compatible con el derecho de la Unión esto es lo que ha hecho por ejemplo el Tribunal de Justicia en las sentencias AK AB o WZ en relación con Polonia en la sentencia República en relación con Malta en la sentencia Associatia o en la Eurobox Promotion o RS en relación con Rumanía o en la sentencia IS en relación con Hungría otro mecanismo que existe para proteger el respeto de los valores y principios de la Unión es el mecanismo de condicionalidad que está recogido en el reglamento 2020-2092 según el artículo 3 de este reglamento se considera que existen indicios de vulneración de los principios del Estado de Derecho cuando se pone en peligro la independencia de los jueces cuando no se impide corrige o sanciona decisiones arbitrarias o ilícitas por parte de las autoridades públicas cuando se retienen recursos financieros y humanos que afecten a su buen funcionamiento o no se garantiza la ausencia de conflictos de intereses y cuando se limita la disponibilidad y eficacia de las vías de recursos judiciales o se limita la investigación la persecución o la sanción efectiva de infracciones para que se adopten sanciones contra un Estado miembro es necesario que una vulneración de los principios del Estado de Derecho en un Estado miembro afecte o amenace con afectar la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo por último y ante el problema del respeto del Estado de Derecho en algunos Estados miembros la Unión ha desarrollado diversos instrumentos y procedimientos que fomentan el Estado de Derecho como el apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo el informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho y el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea que tratan de promover este valor y prevenir los problemas que puedan aparecer o desarrollarse al respecto Todos estos principios tienen también su reflejo en la acción exterior de la Unión De acuerdo con el artículo 3 apartado 5 del TUE en sus relaciones con el resto del mundo la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos contribuirá a la paz la seguridad el desarrollo sostenible del planeta la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos el comercio libre y justo la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos igualmente el artículo 21 apartado 1 primer párrafo del TUE establece que la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo la democracia el estado de derecho la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales el respeto de la dignidad humana los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional si comparamos este artículo 21 con el artículo 2 veremos que son los mismos principios y valores en los que se fundamenta la Unión los que deben guiar su acción exterior en cuanto a los fines que debe perseguir la Unión en su acción exterior el artículo 21 apartado 2 menciona en su letra B consolidar y respaldar la democracia y el estado de derecho los derechos fundamentales y los principios del derecho internacional el tribunal se ha tenido que pronunciar en muchas ocasiones sobre estas cuestiones de la aplicación de los principios y valores en el ámbito del derecho internacional querría mencionar solamente el asunto Cadi que fue cuando por primera vez el tribunal dijo que aun cuando hubiera que aplicar como en este caso eran resoluciones de Naciones Unidas en el ámbito del derecho de la Unión era necesario respetar en su aplicación los derechos fundamentales que formaban parte integrante del derecho de la Unión y esto nos lleva a examinar directamente a los derechos fundamentales como el centro de la construcción europea como ha reconocido el tribunal de justicia en el dictamen que mencionábamos antes en 2 barra 13 en el corazón de la construcción jurídica propia de la Unión se encuentran los derechos fundamentales cuyo respeto constituye un requisito de legalidad de los actos de la Unión de tal forma que no pueden admitirse en la Unión medidas incompatibles con estos mismos derechos es cierto que los autores de los tratados constitutivos no consideraron necesario introducir una mención especial a la protección de los derechos fundamentales en el tratado y la primera vez que esto aparece es en el preámbulo del acta única europea firmada en Maastricht el 7 de febrero del 92 no, perdón y luego en el artículo F del tratado de Maastricht donde dice que la Unión respetará los derechos fundamentales pero este artículo F no hizo más que reflejar lo que ya había dicho el tribunal de justicia desde su sentencia Stauder de 12 de noviembre de 1969 ha sido el tribunal de justicia el que ha reconocido que los derechos fundamentales forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión como principios generales de dicho ordenamiento que tanto las instituciones como los estados miembros cuando en el ejercicio de sus competencias apliquen el derecho de la Unión deben respetar estos derechos y que las instituciones se encuentran sometidas al control de la conformidad de sus actos con los tratados y los principios generales del derecho de la misma manera que los estados miembros cuando ponen en práctica el derecho de la Unión y que el tribunal es el garante del respeto de estos derechos sin embargo la entrada en vigor del tratado de Lisboa en diciembre de 2009 supuso un cambio notable en la protección de los derechos fundamentales en la Unión en efecto la nueva redacción del artículo 6 reconoce a los derechos y libertades y principios enunciados en la carta la misma o el mismo valor jurídico que los tratados además prevé la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y por último establece que los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros forman parte integrante del derecho de la Unión como principios generales del derecho en conclusión podemos decir que la Unión Europea se basa en una serie de valores y principios que le son propios pero que son también comunes a todos los Estados miembros que estos valores y principios definen la identidad misma de la Unión como ordenamiento jurídico común con características específicas que su respeto constituye un requisito una condición para el ingreso como Estado miembro en la Unión y también es un requisito para poder disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicación de los tratados a un Estado miembro y por último que la Unión está dotada de los mecanismos necesarios para hacer respetar estos principios y derechos tanto por parte de las instituciones como por parte de los Estados miembros muchas gracias muy bien muchas gracias se oye bien muchas gracias doña Rosario Silva por su excelente conferencia si quiere sentarse abrimos un debate si les parece bien podemos abrir un debate entonces cualquier cuestión que quieran ustedes plantear pues pueden tomar la palabra y levantan la mano se identifican para que sepamos sí Harold hola buenas en primer lugar agradecer por la excelente conferencia usted hablaba mi nombre es Harold Vector de la Universidad de La Habana de los mecanismos y de los valores mi pregunta va incantinada hacia el futuro con los ejemplos de Polonia y Hungría usted cree que los mecanismos y la posibilidad que tiene la Unión Europea para reaccionar a los posibles incumplimientos de estos valores pueda conllevar a una salida de estos Estados de la Unión es decir prevé la Unión un mecanismo de este tipo que pueda llevar a que estos Estados salgan de la Unión muchas gracias no no sé si lo que quiere decir es si al haber sido presionados ellos pueden decidir por sí mismos yo me voy como han hecho los británicos o si hay un mecanismo que diga hasta aquí hemos llegado usted se va fuera no esta segunda opción no existe el poderse ir de la Unión es una decisión autónoma e independiente de cada Estado miembro como han hecho el Reino Unido los otros no le pueden expulsar lo que pueden hacer es reducir sus derechos a través del mecanismo del artículo 7 si un Estado miembro incumple estos valores no respeta estos valores existe todo el procedimiento del artículo 7 que tiene a su vez tres etapas y que lleva a la imposición de determinado tipo de sanciones que puede ser hasta que no pueda participar en las reuniones del Consejo donde se adoptan las normas y las decisiones que gobiernan en la propia Unión pero el decidir la Unión el resto de Estados miembros usted ya no de forma parte de esta Unión eso no está previsto otra cosa es que el Estado si entiende que está demasiado presionado que esto no le conviene bueno pues pueda iniciar un procedimiento de salida como hicieron los británicos pero yo solo veo muy en el fondo ellos están tan interesados en formar parte de la Unión como el resto otra cosa es que quieran imponer sus condiciones pero no les convendría para nada de repente salir porque se verían absolutamente aislados entonces bueno poquito a poco hay que irles convenciendo de que ese no es el camino y que hay que ir respetando lo que se han comprometido a respetar en el momento que se produjo su adhesión Muy bien ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Sí? Ahora Mi nombre es Jacob Clavel soy doctorando por la Universidad de Extremadura mi pregunta es muy concreta respecto a las Golden Visas que se han ido otorgando por parte de Estados miembros a ciudadanos extraeuropeos extraeuropeos de la Unión Europea el uso y abuso que se han hecho y si ello no implica una cierta desvirtualización del concepto del derecho a ser ciudadano propio de la Unión Europea una cierta mercantilización lo digo porque ha habido ciertas críticas por parte de tribunales que han señalado e identificado esta problemática y ya si lo quisiéramos llevar a un ámbito más reciente incluso como se habían otorgado estas Golden Visas a ciudadanos rusos y debido a la coyuntura actual se ha procedido a la retirada por supuesto y la retirada también de su propio patrimonio gracias lo primero que hay que tener en cuenta es que la ciudadanía de la Unión es o se superpone a la ciudadanía nacional tú eres ciudadano de la Unión en la medida en que eres ciudadano de un Estado miembro si no eres ciudadano de un Estado miembro no puedes ser ciudadano de la Unión y por tanto van en paralelo pero presupone siempre la existencia de una ciudadanía nacional las reglas para conceder la ciudadanía o la nacionalidad de un Estado miembro se rigen por el derecho interno de cada Estado miembro ahí no hay ninguna legislación a nivel comunitario a nivel de la Unión las condiciones los requisitos si usted exige que tenga que ser hijo o de padre o que rige el yusoli y todo eso o una exigencia de residencia durante un tiempo determinado todo eso lo rige el derecho nacional por tanto ahí el derecho de la Unión no interviene si un Estado miembro decide conceder la nacionalidad automáticamente esa persona es ciudadano de la Unión ahí yo veo que es un problema de armonizar si queremos las legislaciones en materia de nacionalidad en cuyo caso no habría esas diferencias pero creo que hoy por hoy estamos muy muy lejos de que pueda avanzarse en materia de armonización del derecho de nacionalidad entre los Estados miembros pero creo que lo fundamental es tener en cuenta que la ciudadanía de la Unión no es algo independiente sino que presupone siempre la ciudadanía o la nacionalidad de un Estado miembro y se le añade se le superpone y porque eres nacional de un Estado miembro eres ciudadano de la Unión más cuestiones más preguntas después de este bello revuelo de campanas que hemos tenido no sé si anunciando el ángel no sé si anunciando una doña Rosario Silva que es el valor de la democracia que también es un principio que se plasma como valor y como principio dentro de la propia Unión en el marco de la acción exterior es decir se puede decir que hay un cierto debilitamiento por parte de la Unión Europea a la hora de exigir determinados comportamientos a otros Estados para llevar a cabo un marco de cooperación permanente en el torno de la democracia es decir se ha producido en el marco universal fundamentalmente también en América Latina es decir hace unos años los años 90 podríamos decir que prácticamente todos los Estados de América Latina tenían un régimen democrático hoy no podemos decir eso con toda rotundidad y la Unión siempre celebraba tratados exigía la democracia como un requisito se ha producido un debilitamiento tanto por la parte de América Latina también como por parte de otros Estados allí mismo se reunieron Xi Jinping y Putin y ellos marcan una línea diferente en la que hablan de democracia pero es otro concepto de democracia diferente al que se tiene en Occidente es decir la Unión Europea de alguna manera por la necesidad de convivir y de cooperar exige menos requiere menos a los otros en materia de no imponer sus valores sino trasladar esos valores internos que tiene o proyectarlos en el orden internacional es una reflexión Sí, es muy posible es cierto que sobre el papel cuando la Unión celebra acuerdos internacionales con terceros países siempre incluye cláusulas aunque sean acuerdos de ayuda al desarrollo acuerdos comerciales siempre hay alguna cláusula sobre respeto de los derechos humanos promoción de la democracia siempre está ahí incluido otra cosa es luego en la práctica cómo se refleja eso y en qué medida la Unión pues hace un poco la vista gorda para evitar a lo mejor males mayores es decir a lo mejor si somos muy estrictos en esto acabamos no teniendo relaciones algunas y ese poquito que estamos aportando en materia sobre todo de ayuda al desarrollo puede mejorar las condiciones de vida de ese país y hacer que esos principios democráticos luego puedan ser respetados en el futuro pero es verdad que es necesario siempre un equilibrio que no es fácil que no es fácil Carmine un segundito un segundito Carmine a ver si te facilitan un micrófono y podemos escuchar porque muchas gracias por su magnífica aportación una pregunta muy concreta yo soy italiano el tema de la inmigración es un tema muy importante muy fuerte muy potente sobre la reforma del tratado de Lisboa que se puede hacer que una surinflación es por tener una coordinación por este drama esta tragedia que es terrible tenemos que hacer mucho estamos tenemos una deuda con otros continentes muchas veces lo olvidamos muchas gracias si es es cierto que es uno de los problemas que tiene la unión sobre sobre la mesa que la que hay determinados países que yo diría que son los de el sur de Europa que han sufrido de forma más constante los flujos migratorios pero ahora nos encontramos también que los países del este a raíz de las guerras y de otros flujos migratorios también lo han sufrido entonces lo que es necesario a lo mejor una reforma y creo que en eso se está yo no sigo directamente estas cuestiones de proceso legislativo en el seno de la unión de las normas que han regulado el asilo y la inmigración hasta hasta el momento en Europa pero creo que sobre todo lo que tendría que haber era un espíritu de solidaridad entre todos los países europeos porque es cierto que por nuestra situación geográfica determinados países estamos mucho más expuestos a la existencia de flujos migratorios que muchas veces son descontrolados y que aunque tú tengas muy buena voluntad por parte del país de acogida para recibir a la gente hay un momento en que materialmente no tienes los medios para canalizar esos flujos migratorios mientras que hay otros países que por su situación geográfica no han tenido esa presión y no la van a tener porque siempre tendrán que pasar antes por otros países para llegar al norte de Europa por ejemplo por tanto yo creo que sí que será necesario una cierta reforma de las normas en vigor y sobre todo el plasmar ese espíritu de solidaridad que tiene que regir en materia de migración pero en todo o sea la Unión Europea no se puede entender si no existe una solidaridad entre los Estados miembros hablamos de migración hablamos del problema energético lo mismo hoy serás tú mañana seré yo y si no lo entendemos esto la Unión no puede funcionar Muy bien ¿alguna cuestión más? Bueno pues le agradecemos muchísimo a doña Rosario Silva su intervención y hacemos unos si les parece diez minutitos de descanso diez o quince gracias gracias